Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. El vídeo de hoy es algo diferente a lo que tenía pensado hacer, pero ya que me lo estabais pidiendo muchísimo por Twitter y por Instagram y por todos los lados, os traigo el vídeo de lo que fue la gala de Se Busca Magic Mike XXL Español. Como ya sabéis, la semana pasada os estuve pidiendo por favor que me votarais para un concurso de Magic Mike con un premio a Los Ángeles. Yo me presenté pensando que solo iba a ser una fase, la de subir el vídeo y ya está, pero no. Fui uno de los finalistas por ser el más votado, gracias a vosotros, y tuve que bailar este jueves en una gala especial que se hizo con jurado y todo. Y tuve que hacer dos bailes en directo y claro, no era lo que yo tenía en mente. Yo pensaba que iba a ser bailar con una coreografía y ya está. Pero la gente iba a enseñar su cuerpo, cosa que yo nunca enseño, pero tengo que decir que me lo pasé muy bien. Aunque si llego a saber esto, desde un principio no me hubiese presentado, eso seguro. Tengo que decir que no era vea apenas nada, porque no pude estar todo el día con la cámara y se la tuve que dar a unos alumnos míos que viendieron a verme, por lo que utilizaré las imágenes de otros vídeos que he encontrado en YouTube, así podéis tener varios planos. Y aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré los vídeos que he utilizado. Y nada, os dejo con el vídeo. Estoy aquí en la final del concurso de Magic Mike XXL, el de Se Busca Magic Mike. Y nada, hemos hecho un ensayo general hoy. Ya han venido cuatro alumnos míos a verme, porque quieran venir cuatro amigos míos de IDK, Laura, Fran y todos estos. Les he dicho que no, que me daban mucha vergüenza. Y nada, voy a dejarles la camarita a ellos para que graben un poco de bailecito, que voy a hacer sensual supercuadro, para que graben las puntuaciones y todo eso y que se rían un rato. A ver si puedo hacer un blog guay de esto. Antes que todo, muchas gracias a todos por haberme votado, que os lo pedí. Y me votasteis muchísimo y gracias a vuestros estoy aquí en la final. Un beso muy grande. ¡Mua! Hay un nuevo momento. Estamos en la noche donde vamos a conocer al Magic Mike XXL español. ¡Mua! Vamos preparando todos los billetes, recogiendo todas las torras para tirárselos ahí al ver cuantas salas y dan los puntos. Todos han tenido más malo un dinero. Albert Tormelles o también conocido por... ¡Uy! Albert... ¡Uy! 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 Eso sí, billetes me tiraron para empapelar toda la habitación. Yo estaba flipando. Estaba bailando con una lluvia de billetes. De hecho, en un par de ocasiones me resbalé. Pero bueno, ahora os dejo con lo que fueron las puntuaciones que me dio a mí el jurado. Conseguí 26 puntos y con ese total fui uno de los tres finalistas junto a Aarón y a Mar. Y ahora, por pasar esta primera fase de la gala, tuvimos que hacer otro baile con la canción de Pony Dance, la banda sonora oficial de Magic Mike. ¡Viva la지! ¡Viva! ¡Aarón! ¡Viva! ¡Hey! Y al acabar de bailar los tres, el jurado tuvo que elegir quién era el Magic Mike español. El que gane, yo creo que se tiene que dudar entero, ¿no? ¡Sí! Bueno, señoras y señores, me voy a poner serio. El ganador, el Magic Mike XXL, que va a viajar a Los Ángeles. ¡Alguien! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, porque me quedé sin batería. ¡Ole! Me hubiese gustado grabar más cosas, entrevistar al ganador, que por cierto fue muy merecido. Fue totalmente un Magic Mike y tuvo el valor de quedarse en tanga. O sea, yo no lo haría por nada del mundo, yo creo. Como ya he dicho antes, yo sabía que no era el perfil que estaban buscando, pero me reí muchísimo y me lo pasé súper bien. Y tengo que decir que Warner nos regaló 3 DVDs a cada uno, dos entradas gratuitas para ver Magic Mike en el cine ahora. Y yo, por quedar tercero, tengo entradas gratuitas para mí y para mis amigos para ir al parque de atracciones de la Warner. Así que no tendréis un vlog de Los Ángeles, que era lo que yo quería, pero posiblemente lo tengáis de un día en el parque de atracciones de la Warner. Y lo he dicho, que me hubiese gustado grabar muchísimo más por dentro, con otros participantes, con el jurado para que los vierais. Pero es que era imposible tener la cámara y estar bailando, así que se la dejé a mis alumnos. No me quedaba casi batería, se cortó al final y no pude grabar ya nada más, así que lo siento mucho. Os he traído el vídeo que me estabais pidiendo, he hecho lo que he podido. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que me sigáis por vuestras redes sociales, que compartáis, que comentéis, que no sé si lo he dicho yo, pero esas cosas. Ah, y que se me olvidaba, esta semana ya me voy a Sevilla una semanita a bailar. Así que tendré que preparar ya el vídeo para el domingo que viene, que va a ser muy especial y va a ser acompañado de mi amiga Leslie. Os vais a reír muchísimo, eso seguro. Me despido ya. ¿Huy?